...por conocer... ...por conocer... ...con mí... ...?!?! ...boy... ...in aội patrulla... ... jedenk qu impresionante... ¡Gracias! 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 Ya me estoy poniendo viejo, se me acaba de vivir, se me encollo la parejo y me meo sin sentir. Y me meo sin sentir, y me meo sin sentir, ya me estoy poniendo viejo, se me acaba de vivir. Un viejo se metió en saco de cebolla, y la vieja lo sacó con los perros de la joy. ¡Gracias! 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 Te quiero como si fuera cinta de mis sal palgas, mira si te quiero o no, que te quiero por la paz. ¡Gracias! ¡Gracias! como la pala que te quiero con la paz, te quiero con la piscina de mi salvagán. Esta es la boca, la cuna, este de mi pobre, este baile que te va a llegar en el barrio. La niña en el paseo, la niña en el paseo, esta es la boca, la cuna, este de mi pobre. Isla de Fuerteventura, isla donde nací yo, tierra de goceo y jarea con su emoticón. Con su emoticón, con su emoticón, isla de Fuerteventura, isla donde nací yo. El corandongo, el charongo de frales, que venga la niña, que se lo va a ir. Si tú me quisieras, yo me casaría, con goceo y jarea, no nos faltaría. El corandongo, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. El corandongo, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. El corandongo, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. Los cuatro, cuatro, que tiene la luna, los cambios de seta y a boca. El corandongo, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. El corandongo, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. El corandongo, el corandongo del baile, el corandongo del baile, que venga la niña, que se lo va a ir. El corandongo, el corandongo del baile bonito, lo bailando pobre, lo bailando brinco. El corandongo, el corandongo del baile, De viaje de novio ya tengo pensado, ir a la luna y venir sin parado. El sorango, el sorango, el fraile, que venga la niña que se no baile. ¡Vamos con la vecina! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! Y tener el huevo lleno, para bailar la vecina, de la espina salero. Ya que soy así el cubier, me mandaba el gris, me me caí en la pared y ya me ofrecí. Y lo veo sin vestir, y lo veo sin vestir, ya me estoy poniendo viejos, me mandaba el gris. ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina, de la espina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Para ver con la vecina salero, una buena pantalilla y tener el huevo lleno! ¡Gracias!